Me va a tocar ser la bestia Lo sé, lo sé Miren, tengo el 32% Y lo malo es que Tuve que dejar una partida afuera de mi cámara En la que estuve recontra Troleando al Tonic O sea, Dios mío La troleada que le pegué No lo pude grabar Porque justo Todos los demás panas se salieron Solo era Tonic contra mí Entonces no Tengo miedito Es que qué les dije Tengo miedo Mucho miedo Pero me voy a esforzar en saltar guamazos Porque hoy es un día de saltar guamazos Hoy sí hay ganitas de saltar guamazos No, ahora para acá Si había alguien aquí ya se fue Bueno, perfecto, no hay nadie ¿Cómo están? ¿Hay alguien aquí? Pues mira, como salieron ¿Tienen las gemelas? Ay, Dolly Ay, Dolly de mi vida De mi amor Gracias Qué amable Oye, ¿hay comentadora aquí? Sí, perfecto Entonces necesito ver si de este lado hay comentadora Ay, fenomenal Tengo bucle de comentadoras y de cápsulas Perfecto Hola Tonic está ahí Tonic está ahí ¿Qué crees? ¿Quién ha estado viviendo? ¡Tonic! Vale, una Te encerraste Dos Fenomenal Así de... ¡Ay! ¡No le di! Ya, ahora sí le di ¿Por qué no se salió? Les juro que yo pensé que sí le había dado ¿Cómo? No sé de qué está hablando No, y encima tengo bucle de cápsulas acá en el medio No, hombre Uy, se fue el pana El pana se fue A salvar Creo que sí lo escuché ¿Dónde está? No me quiero acercar ¡Eh! ¡Hola! Mira, justo no me quería acercar Porque ya se iban a congelar ellas Mira, solo tienen que venir por Tonic ¡Eh! ¡Ya me lo había encontrado! No, creo que venga a salvar a Tonic Estaré ¡Eh! ¡Bien! ¡Buenísima! ¡No, hombre! Si es que cuando tengo ganas de... De buamaciar a la gente Todo me sale fenomenal Fenomenal También fue culpa de este pana Porque se tardó un montonazo en salvarlos Pero también tenía el bucle de las alas gemelas Tenía el bucle de aquí de en medio ¡Ay, no! ¡No! Y soporten Panchones ahí ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Les tocó soportar ¡Oh, man! ¡Ay! ¡Le tocó a Paola! Paola creo que es la primera vez que entra Y ni modo Le tocó su evento canónico ¡Pobrecita! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¿Hola? ¡Ay, no, bye! Sí me vio, sí me vio Vale, yo corro Paola, no quieres hacer esto Te lo juro Paola No vengas por mí Me vas a aventar la cuya De todas formas me voy a ir ¿Ves? Te dije Te estoy diciendo Ah, que no me crees Mira ¡Paola! No me obligues a trollearte Hola Bye Bueno, voy a ir a ayudarlos a hackear ¿O la entretengo? No, es que yo también quiero puntos A ver si no la terminan antes de que yo llegue ¡Ay! Sí la terminaron ¡No, hombre! ¿Hola? ¿Paola? Ay, no También le terminaron Ay, no, no terminaron esta ¡Paola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué no? ¡Oh! Mírala Que no te conviene hacer esto No entiendes ¡Ay! Bueno, sí te convino ¡Dale! ¡Cosso Corroco! ¡Achilia! ¡Oh, no hay ayudas! ¡Ay, bien! Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien Pero cierra de la puerta ¡Dale! 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 ¡Yo nada más quería terminar dos puntos! ¡Se te va a levantar Dolly! ¡Se va a levantar Dolly! ¡No, Dolly! ¡Ne los robó! Bueno, no me dejó robárselos Más bien ¡Ay, Dios! Yo saltaré Yo, mira Estoy apretando El espacio ¡Méndiga, Dolly! ¡Nambre, tardilla! Ahí se ven Me voy a hackear ¡Namá, namá, nalá, nalá, Dolly! ¡Ay, qué hago! Voy o no voy Es que estaban los tres ahí Y no quiero que... ¡Ahí está! ¡Ya se salvaron! ¿Ya ven? ¿Ya ven? ¡No me necesitan! ¡Nambre! Mis panas entraron en un buclecísimo Pero vean Se están salve y salve Y no les está bajando vida Me va a tener que abrir esta puerta ¡Hola! ¡Coye, coye, coye! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Van! ¡Ay, Dios! No pensé que fuera de ser eso ¡Eh! ¡Pudieron haber salvado al Tonic! Ahí está Que venga para acá Que alguien venga para acá Que alguien venga para acá Para cerrarle la... Es que no puede ser tan morocho, Tonic ¡Hala! Es eso, nos está literalmente cambiando ¡Ah! ¡Ay, la pana! ¡No! A ver, tengo por que venga a salvarlo No, como otras... ¡Ay, todavía que estoy aquí al lado Yo me voy a hackear entonces ¡Bye! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Adiós, ay, ay, ay! ¡Corren, pero corren! ¡No! ¡Eh, dole! ¡Mis panas! Estoy ya peleando con la bestia ¡No, hombre! Pobre del Tonic Ahorita vamos, ahorita vamos ¡Tú no te preocupes! ¡Mira! ¡Ya está! ¡Jaquitísimo! En camino estoy Es que estoy No se las ha ¡Hola! ¡Bye! ¡No, hombre! ¡Mi puerta! ¡Ven! ¡Así se fue así ¡Rápido era! ¡Nah! ¡Me se complican la vida! ¿Vieron? ¿Vieron? Me falta... Me falta enseñarle Un par de cositas al Tonic ¡Pobrecito mío! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no lo hiciste bien Me he salvado Obviamente ¿Eh? ¿No quieres la...? Bueno, bye Voy a buscar la codicia Ah, ya me acordé Que aquí no estaba Ni tampoco en la sala de acá ¡Ah! Esto es de este lado De este lado Acá, 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 acá Tonic Ven aquí Yo no rendí Para que entres más rápido ¡Mira nomás! ¡Cóllele! 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 ¡Hombre! La terminamos rapidísimo Eh... Hola Yo aquí voy a seguir a la bestia Yo aquí voy a seguir a... ¿Tonic? ¿Le dio a alguien? Sí, le dio No puede ser ¿Y ya abrieron esto? No ¡Ay, Dios! Se nos va a recontracomplicar Bueno, la ventaja es que yo ya abrí esta puerta Y creo que se le va a levantar Pero no estoy segura ¡Compá! Deme que estás bien, por favor Sí se levantó Creo que tengo que venir a abrirle esta puerta Para que salga ¡Ay! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Córrele! Tenía ahí la puerta para irse ¡Compi! ¿Si te vas? ¡Ay! ¡No estoy segura! ¡Avísame, por favor! Vale ¡Tonic se escapó! ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué haces? ¡Eh! Me voy, eh Me marcho Me va a tirar la Q Creo que no lo sé Pero sí lo sé Bueno, así la vas a tirar una dota ¡Hola! ¡Alias! ¡No, hombre! No me iba a esperar Creo que a Tonic le dio un poco de miedo Que hiciera eso Uy, ahora le tocó a Dolly ¡No, hombre! Hoy es día de puras troleadas Ese... Gracias, qué amable, qué amable Ahora ya está hackeada esto De hecho, creo que Dolly tenía bucle Sí, mira Hacenme lugar ¡Corran, corran! Hacenme lugar Gracias, qué amable No Que ya casi ya estaba ¡Ah, lo guamaseo! Lo bananeamos del canal y ya ¡Ay, qué divertido es esto de hablar con este! ¡No, hombre! Ya le empezó a dar la... ¡No, la Paola! Mira, acá no hay nada Bueno, sí, hay una Dolly Tonic la va a salvar Así que... No, Tonic ya se le cayó la conexión No, sí la fue a salvar ¡Perfecto! ¡Cóllele, cóllele, cóllele! Que viene La va a fallar la pana Sí, obviamente Eh, bye ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! ¿Les dio? ¡Ay, no me deja ver la compi! No, creo que no les dio Vale, pues mira Yo seguiré hackeando Ya le dio a Tonic Lo acabo de ver Tonic, pero no se puede ser tan morocho Ahorita rapidísimo voy ¡No, hombre, mi pana! Hola ¡Uy! La comentadora Bueno, ya voy Aquí estoy Aquí estoy Es que lo tuyo no es golear No, este día es el que todo me sale mal Sí, ya vi, ya vi Mírala, mírala Mírala Hambrela, dale Hambrela, dale ¿Adiós? ¡Me va a tirar la Q! ¡Chaito! No tenemos el bucle acá Bye, Dolly Vale, les tengo una mala Tenemos un bucle ¡Ajá! ¡Ay, Dios! Si me congelo te haré responsable Míralo, míralo, míralo ¡Nombre! Yo en la carota de la Dolly ¡Eh! ¡Te me calmas! ¡Nombre! Ahorita me van a salvar Ahorita me van a salvar Y te voy a seguir trolleando Para que veas ¡Corre, Tony! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡La mucha! ¡Ve para acá, para acá, para acá! ¡Acá está la otra! ¡Acá está la otra! ¡Oye, me dijo mucha! Acabo de caer en cuenta de eso Yo digo que hay que ir por la codicia Ven Bueno, ve a abrir la puerta Ok ¡Corre! ¡Ay, Tony! ¡Ay, Tony! ¡Ay, Tony! ¡No, hombre! ¡Correle, correle, correle! ¿Se le corrió? Creo que se le corrió No entendí cómo me quedé ahí escondidísima Pero No lo pienso ¡Ah! ¡No te lo puedo de creer! Nada más le dije ¡Abre la puerta! ¡No escápate! ¿Te hiciste invisible o qué? ¿Viste? Ya dominé el arte de quedarme tan quieta Que soy invisible ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Vámonos, 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 vámonos Yo no sé dónde está Paola Pero que le vaya bien Que le... ¡Ah, mira! Ya, perfecto ¡Correle, córele! ¡Uy! Le voy a bailar ¡Ay, Dios! Se fue Se marchó ¡Ah! Se formació a... Cycle O Cicle No sé cómo se diga Por eso se salió ¡Ok, ok! Lo perdonamos ¿Dónde viene la Dolly? ¡Dolly! ¡No! Ya se quedó quieta en el mapa Ya no me vio bailar ¡Ah, mira! Estábamos bailando las dos ¡Nembre, neembre! Oigan, no sé ustedes Pero yo creo que fue un día espectacular Yo le mando un saludo Y te vechi en su cocoro A Tonic Y a Dolly ¡Mua! Muchísimas gracias Por traer los items del canal Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbase En el botoncito rojo De aquí abajo ¡Los quiero mucho! ¡Mua! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!